Embarazada. Presiona la barriga para comenzar. Hola, mamá. ¡Te llamaré luego! No hay bebé, no hay bebé, no hay bebé. Usted está preñada de ansias por el resultado de esta prueba de embarazo, el cual ha determinado que usted... Debes estar bromeando. ¡Oh, no! No está embarazada. Te salvaste, perra suertuda.